Alan Calleja, director deportivo de los mineros de Zacatecas, informó que no han recibido ninguna indicación de salir de la ciudad por parte de la directiva de Grupo Pachuca, por lo cual la estructura del equipo está enfocada en el tema deportivo. Sí, ayer nuevamente el tema dio de qué hablar, nosotros de antemano comentarles que estamos muy enfocados en el tema deportivo, lo sabes que calificamos, que estamos ya en segundo lugar, queremos ir a Mérida a cerrar fuerte y viene lo mejor, viene lo mejor que todo el mundo estamos esperando que es la liguilla, estamos muy concentrados en ello, lo que están viendo mis jefes o lo que platicarán los directivos de Grupo Pachuca con el gobierno del estado, pues esperemos que todo vaya por buen camino, nosotros lo he dicho, no tenemos ninguna indicación de ninguna de ambas, partes de que no sea así, puesto está que estamos, seguimos, yo les daba a entender, en oficinas seguimos contratando personal, seguimos abriendo escuelas, seguimos trabajando en acciones sociales, renovando jugadores en el plantel pensando en que no está reforzando en el siguiente régimen de transferencias o que si ya no es así las operaciones que se lleven a cabo, en ese sentido que podamos tener un plantel vasto, entonces nosotros estamos, créeme, trabajando con normalidad, ustedes lo ven aquí que están con nosotros apoyándonos continuamente y esperemos que esa reunión de la que se ha hablado mucho, yo les comento que se lleva a cabo cada año, es una reunión de un análisis de que se ha hecho, que podemos mejorar, como estamos trabajando en pro de la afición, en bien de los zacatecanos y que seguramente se llegará a buen puerto. El director deportivo de los mineros de Zacatecas enfatizó que los jugadores y cuerpo técnico están contentos en la entidad. Totalmente, mira que en lo personal yo llegué desde que el equipo ingresó aquí ya casi cinco años, los jugadores están contentos, es una ciudad que nos ha tratado muy bien, es una afición que si bien dicen que ha disminuido, bueno pues el primer año fuimos la mejor afición, pero también es normal que nosotros también tenemos esa parte de que estamos luchando, pero al no ascender a lo mejor la gente espera mucho a Liguilla, viste las últimas dos entradas que ya es el cierre, tuvimos una mejor entrada, seguramente será así en cuartos de final, pero en general todos los que estamos aquí estamos enamorados del proyecto, estamos muy contentos con toda la ciudad, con todo lo que nos han tratado, como han sido las cosas, realmente estamos felices aquí en Zacatecas. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.